No decían, fuera Andoúnele, decían, fuera Petrou, el sentir de un pueblo harto. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Polo Polo habló de lo ocurrido en el Metropolitano. Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentaron el jueves 16 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el marco de las eliminatorias mundialistas. Dejando de lado la fiesta el fútbol, hubo un hecho especial que tuvo lugar en las tribunas del escenario deportivo. Fuera Petrou, fuera Petrou, fue la arenga que se escuchó en un amplio sector del estadio. A través de su cuenta en X, el jefe de estado se refirió a lo sucedido y aseguró que se trató de un cántico de oposición dirigido a su hija Antoúnele. Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes, denunció el mandatario. Al igual que el presidente, otros personajes cercanos y no al petrismo se manifestaron en redes y condenaron lo sucedido, sin embargo, hay quienes afirman que la realidad fue completamente diferente y que la protesta tuvo nombre propio. El representante Miguel Polo Polo, por ejemplo, férreo opositor del gobierno Petrou, se pronunció en sus canales digitales y sostuvo que las arengas estaban dirigidas directamente al presidente de la república y no hacia su pequeña hija. No decían, fuera Antonella, decían, fuera Petro. Esto no fue algo planeado por la oposición, sucedió de manera espontánea, señaló el congresista. Para reforzar su punto, Polo Polo citó el 64% de desaprobación que pesa sobre el presidente Petrou por estos días. Lo que pasó en el metropolitano es el sentir de un pueblo harto de usted, Gustavo Petrou, sentenció el representante. Vale mencionar que el presidente Gustavo Petrou no estuvo en el estadio de Barranquilla, pues se encuentra en Estados Unidos participando en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. No obstante, fueron varios los sectores del escenario deportivo los que se unieron al mismo cántico. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo.